En los pasos acaba de mirar Y sin tiempo para un suspiro Quiero estar mirado contigo Por esa visión ya tengo mirada Dile por favor hasta cuando Pasaré el dolor de su lado No hace fe que esperar cuando Ya las penas te gozas Para despertarte Me damos el dolor Para desplazarte con tu infecior Para abarrazar miento Y con tu salud Ay, ay, ay Por si bien el secreto de tus hijos No te esperas cuando te vas Y otra vez me siento perdido Cuando lo llevo tranquilo La vida en mi alma no te voy a morir Quiero que se me diga un sueño Que mi corazón se enveño Que aquí me toca un poco Que me da pena que me toca un sueño Que me da pena que me toca un sueño Que me da pena que me toca un sueño Cuando lo llevo tranquilo